Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Osvaldo y bienvenidos otra vez a esta nueva sección en donde les enseño recetas fáciles y rápidas para cualquier tipo de personas, de los que saben cocinar hasta los que no saben y como hervir agua. El día de hoy les tengo una receta muy buena, fácil, sencilla mole estilo la abuelita pero sin llevarnos horas y horas o todo el día en la cocina así es que es muy fácil, necesitamos obviamente la carne que yo voy a usar carne al pollo, el agua para hervir el pollo consumir el pollo para darle sabor, para que no queden tan desabridas las pechugas o por cierto estoy usando pechuga de pollo, pero ustedes pueden usar pierna, pechuga, lo que sea y para el mole, estoy usando este mole super instantáneo que ya viene líquido, mole doña maría pueden usar el mole doña maría que viene en pasta, pero eso significa que nos va a llevar más tiempo en preparar esta receta y aquí se supone que la cosa es fácil y rápida no pueden ni tronar los dedos, pero se supone que es fácil la cosa entonces para comenzar hervimos el agua, añadimos el pollo, lo cocinamos más o menos más o menos unos 20 minutos, si quieren asegurarse que esté bien cocido hasta 25 minutos hirviéndolo a fuego lento pero hay que asegurarnos en hervir el agua primero y después añadir el pollo el consomé lo podemos añadir junto con el pollo una vez que el agua esté hirviendo y bueno, una vez que esté el pollo listo vamos a sacarlo, dejarlo que se fríe un poco, lo vamos a deshebrar y en ese momento es cuando añadimos nuestro mole líquido ya listo para servirse ¡Bum! ¡Listo! Ok, nos vemos en un rato Bueno amigos, ya que está hirviendo el agua, añadimos el pollo como ya les había dicho también vamos a añadir el consomé de pollo de acuerdo al agua que estén usando o que tanto sabor quieren usar como les digo, esto es opcional, no es necesario, pero le da un buen sabor al pollo aunque el mole ya trae sabor y es un sabor muy bueno, le va a dar sabor al pollo y todo pero siempre es bueno añadir un poco más, un poco extra en esta ocasión añadí más o menos 4 cucharaditas de consomé Bueno, una vez que el pollo ya esté cocido, lo dejamos enfriar un rato y vamos a proceder a deshebrar el tiempo que se debe cocer, depende de que tan grueso esté el corte del pollo pero siempre asegúrense que no quede crudo porque después nos puede hacer daño Bueno, una vez que tenemos deshebrado el pollo, ya podemos agregar el mole y mezclar bien si dejaron que se enfriara mucho el pollo como yo lo hice pues van a tener que ponerlo en el microondas a unos cuantos minutos o un minuto antes de podérselo comer ya una vez listo pueden disfrutarlo en tostadas o como a mi me gusta en tacos Bueno amigos, ahí están los resultados como pueden ver se puede disfrutar del mole en tostadas o tacos y también lo pueden adornar con algunos otros ingredientes su imaginación es el límite por favor déjenme saber en los comentarios que les pareció esta receta y si tienen ideas o quieren saber cómo preparar diferentes platillos de una manera simple, fácil y rápida también déjenmelo saber en los comentarios muchas gracias, hasta la próxima